No te vayas a reír, no te vayas a reír, no te vayas a reír. Bueno, mi gente, todavía me encuentro en Samaria, pero ahora los peladitos me dijeron que esta es Samaria la preferida. ¿Qué pasó? Que nunca ninguno de los niños me habían llamado para una denuncia y me siento bien triste por esta cosa. ¿Esto quién es? Cumberbatch, por sus carreiros. Enfócame a esos niños, esos niños que están ahí, todos ellos, niña y niños, me pidieron que viniera a hacerle este reportaje, porque ellos quieren su sintetiquita aquí. Estos niños y niñas juegan fútbol aquí, y esto está lleno de hierba, esto está bien feo. Dicen que cuando llueve todo se le inunda. Cumberbatch, que es lo que es, vamos a ser puestos por los niños, hermano. Pásate por aquí, por donde la preferida. Vengan, 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 mis amores. Oye, estos peladitos me gustaron bastante, 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 porque ellos iban al cuero conmigo. Mira, estos peladitos van para el cuero. ¿Qué es lo que es, que ustedes quieren que le hagan aquí? ¡Que no hagan la cancha! ¿Qué es lo que tú quieres que el presidente te haga aquí, papá? Queremos una cancha para jugar aquí. ¿Usted me conoce a mí? Este es todo lo que tienen que decir. Ahora lo dicen bien duro. ¿Qué es lo que ustedes quieren aquí? ¡La cancha! Se me enrede, se me enrede. Está mejor en la cancha, porque yo voy a venir a jugar con los peladitos. Rico todo, señor presidente. ¿Usted me conoce a mí? Los niños primero. Yo no digo nada. ¡Dios mío! Kappé! ¡Dios mío! ¡Dios mío! El mes plancha ¿Qué está tan el título delunion? ¡Gracias!